exactamente ahí estamos parece que funcionó todo como tenía que funcionar es el pedal del slow el famoso super lead overdrive de soldano ahora salió viste que soldano tenía su súper amplificador de 100 watts impagable que esto que el otro después sacaron la versión de 20 watts que muchos un mira que loco como suena bla 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 y ahora lo llevan todavía algo más pequeño y dicen llevamos este circuito del preamplificador a un pedal como hace ksr con el ciris y por ahora y bueno cuál es la bola que se corre de todo esto que te dicen principalmente acá tenés el amplificador en un pedal y es una frase de esas que se dijeron en la historia 80 millones de veces y quién no ha dicho no este ser el amplificador en formato de pedal se dijo con los con los los famosos tumble overdrive con los marshall con los mesa buggy con bla 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 con miles de pedales se dice no este es el amplificador en formato de pedal generalmente eso no se cumple este pedal acaba de salir todavía no lo probé así que no sé si se cumple y realmente va a sonar como un soldano pero en formato de pedal muchos que probé por ejemplo uno que me encanta a mí pero que dice ser el lo mismo que el pedal que el amplificador pero en formato de pedal es el veo de de friedman sí y no es está lejos de ser el ampli en formato de pedal muy lejos hay otro pedal que te dice ser el ampli en formato de pedal que es los preamplificadores de ksr el ciris por ejemplo y te dice si es el ampli en formato de pedal y no pero decís esto porque vos vendes ksr si ya sé que vende ksr pero miren los vídeos tengo vídeos mostrando cómo conectas el ciris a la etapa de potencia de el colossus y suena como el colossus es increíble no nunca lo escuché con otro pedal de estos que dicen ser el amplificador en formato de pedal bueno no lo escuché nunca solamente lo escuché con el ciris de ksr ahora es justo decir que si lo enchufas a la etapa de potencia de otro amplificador por más que sea espectacular va a sonar diferente y no va a ser el colossus de ksr con esto que te quiero decir que bueno habría que probar el slow este nuevo pedal de soldano para ver qué tan bien está diseñado eso quiere decir la prueba ideal sería conectar este pedal al return del loop defectos de un slow 100 y ver si el sonido es el del amplificador es decir reemplazas el preamplificador por el pedal y mantenés la misma etapa de potencia porque tengo mis dudas yo porque el loop defectos del soldano no es gran cosa sino no es un loop defectos que sea muy maravilloso por decirlo de alguna forma con lo cual no sé si vas a tener el mismo la misma experiencia que tuve yo con el ciris de ksr pero obviamente hay que darle el beneficio de la duda porque no lo probé en el mejor de los casos si está realmente bien diseñado lo cual tendría que pensar que sí porque lo diseñó soldano que es un genio de la amplificación bueno si lo conectas al loop defectos del soldano tendría que soldar como si estás tocando con ese ampli tendría que ser así cuando lo pruebe en dicha situación les podré decir realmente qué es obviamente vas a escuchar de esto que están haciendo miles y miles de demos que estaba justo hablando el otro día con un cliente que mira me pasa el vídeo que hizo pizza y así ya lo vi yo generalmente veo todos los vídeos que hace pit y le digo mira que cualquier cosa que hace pitón suena bien entonces está todo muy bien producido todo muy bien hecho bien tocado suena siempre bien es decir no es parámetro no es parámetro y yo le explicaba a este cliente que generalmente yo cuando hago un vídeo trato de no hacer lo mismo que hace pito que que hace son tops o lo que hace el alemán este el pelado que producen muchísimo que está buenísimo porque está como yo esto lo expliqué una vez te pagan las compañías para que produzcas todo muchísimo etcétera y que suena espectacular yo suelo no hacer eso porque porque quiero que ustedes tengan la impresión exacta de lo que suena el producto no lo que suena mi producción sino lo que suena el producto para que para que después no te lleves un garrón cuando lo compras básicamente esto no suena como en el vídeo y no no será conmigo pero no tiene toda la producción que tiene el vídeo sí así que en resumidas cuentas esperemos a tener la posibilidad de probar pronto de hecho no sé si lo podré probar cuando esté en eeuu este pedal a ver qué impresión realmente me da algo que está buenísimo es obviamente todos los controles que te permiten en teoría replicar el sonido de los 100 y el tamaño vos por ahí en la foto no te das cuenta pero pero es súper pero súper compacto es decir te tendrías que más o menos guiar por el tamaño que tiene el foot switch que es el tamaño normal si mira comparas con las perillas y todo es un pedal tamaño compacto la verdad está buenísimo si en ese tamaño puedes tener algo que suena con un soldado es un golazo de media cancha cuando los pruebe realmente les comentaré a ver qué onda así que ahí les pasé la novedad de ese súper pedal que salió que en teoría está muy bueno después veremos